Que ellos saben que esto es fuego, saborean mi caramelo Que ya saben que esto está bien bueno, y se rocian con mi veneno Sueno a sueno, se abre el cielo, desordeno tu mundo de miedo Huele a cieno, drena tu esencia, el perro barrio bajero Mi licencia está en el nero, tu quiero y no puedo, no vuelo Sin freno, la vía te enseña, golpea primero, se fiero Culeros corren de este cáncer, ve los orbelos que esconde el daño Entierro el cetro, a rey muerto, rey puesto De enero a enero, año tras año de evolución, imponiendo respeto pa' esto Los bocas chancas, los detesto Se quiere y ya chúpala pa' brillar, mi música la octava maravilla Fat man, no me conformo con calderillas, quiero mamá pa' estaca Pa' mí, pa' mi flaca, que mato a esas putas ladillas Fucking cacarac, yo nunca había parado Vengo de abajo como Scarface y en Málaga ciudad Nadie me ha regalado nada, me lo currado, lo sudado Vete real y ensangrado, el tiempo pone a cada uno en su lugar Espabila, que tú bajas lo tuyo y siempre hay alguien que te enfila Nunca he tenido billete y he crecido entre ruinas Si la vía golpea, no pongo la otra mejilla Respondo con más rabia, puta Espabila, que tú bajas lo tuyo y siempre hay alguien que te enfila Nunca he tenido billete y he crecido entre ruinas Si la vía golpea, no pongo la otra mejilla Respondo con más rabia, puta Espabila, alcantarillas, malolientes, prima Es lo que te va a encontrar cuando estés en la cima Cuando miras alrededor y veas toda la mierda que se avecina Tienes urdele, no es tenerlo toda la vía, pamplina La calle es mi madrina, adrenalina es la línea de este suicidio Anilla con este perca, pesca otra perca Yo soy una carpa dorada, adora en esta Lo mismo de loquita que te lo bala la y juega Y yo juego pa' ganar, un ejército de barquiria Acero valirio en tu cuello y te ve como la hibia Envidia, tu desidia ya no fastidia, tu mayor perfidia Acabarás pagándola con motor, a tos se nos apaga el motor Sin control se para el reloj, los ojos te ven el dolor Se quiebran como una tibia Fucking parásito, esto suena clásico Liando tu cuerpo en plástico, te dejo estático El desecho y confluye como un dragón Teniza y fuego campeón en tu habitación Espabila, que tú bajas lo tuyo Y siempre hay alguien que te enfila Nunca he tenido billete y he crecido entre ruinas Si la vía golpea, no pongo la otra mejilla Respondo con más rabia, puta Espabila, que tú bajas lo tuyo Y siempre hay alguien que te enfila Nunca he tenido billete y he crecido entre ruinas Si la vía golpea, no pongo la otra mejilla Respondo con más rabia, puta Espabila